El camino del arte es transitado una vez más para defender la vida. Referentes venezolanos de la música que hacen del disco un espacio para su desarrollo se han unido de una manera solidaria para llevar hasta sus hogares esa sonoridad, en momentos donde la humanidad transita a acontecimientos inéditos. Esta iniciativa auspiciada por el Centro Nacional del Disco del Ministerio del Poder Popular para la Cultura la hemos denominado Sesiones Cendis y se presenta en un formato fresco, minimalista y que ustedes disfrutarán por la variedad de sus interpretaciones. Hoy compartiremos la sesión de Poesía en Concreto. Hay cosas que son obvias y por su obviedad a veces no las pensamos, no las interpelamos. Una de ellas es que es obvio que los que decimos y las que decimos que hacemos poesía, que escribimos poesía, es que nuestra materia prima es la palabra. Pero ¿cuántas veces nos preguntamos qué es la palabra? O sea, para poder de alguna manera trabajar con ese barro originario deberíamos, por lo menos, conocerlo. ¿Te has preguntado de eso, Aracelis? ¿Qué es la palabra? Sí, muchas veces me he preguntado. He tenido conversaciones secretas sobre la palabra, en el que me interrogo y me respondo también. En principio creo que la palabra para los poetas es la materia prima con la que nos permite trabajar. A ella la vamos moldeando, la vamos trabajando hasta que lo que escribimos, verbalizamos y lo convertimos en un discurso, lo sentimos nuestro. Porque no necesariamente apenas sale de nosotros, es nuestra. Ahí después hay un diálogo, vuelvo al secreto, hay un diálogo secreto entre nosotros, nosotras, y todo lo que vamos verbalizando y escribiendo. Y cuando eso comienza a ser mash, que es como una corriente, una electricidad, y entonces se convierte en nuestra palabra. La palabra creo que es un cable que nos conecta a todo y que nos permite estar en, yo diría que en diálogo permanente o en negociación permanente entre las cosas que se dicen, las que no se dicen, entre lo visible y lo invisible, entre la vida y la muerte. Lo etéreo de la palabra es que existe y no existe, porque al fin y al cabo es una construcción humana. Y creo que no hay construcción humana más original, más primigenia, que precisamente ella, que precisamente la palabra. La forma incluso de reconocer al otro como otro, como validarlo como otro, es precisamente dirigirle la palabra. Buscar la forma de comunicarnos con esa otra, con ese otro, con esa otra, a través de lo que dice Pablo Freire, que es la cultura, la cultura de la palabra en contra de la cultura del silencio. Es decir, nos hacemos humanos en la medida que la palabra nos construye. En ese sentido, ¿crees tú que la palabra, María José, crees tú que la palabra entonces es una forma, o es la forma primigenia de humanización? Sí, lo creo. Creo que la palabra nos contiene y en ella contenemos al mundo. Ya lo decía Briseño Guerrero en su libro Amor y Terror de las Palabras. Las palabras acuden al poeta. Es como el llamado de las cosas que se hace mediante la palabra. Los poetas solemos tener algo que solemos llamar la voz. Es como una voz que generalmente nos está interpelando, que nos está diciendo. Es como la voz de las cosas. Y la palabra es eso, es el crisol con el cual damos forma a aquello que queremos crear. Y no queremos crear otra cosa que nuestra representación del mundo, que hacemos ante aquello que nos hace profundamente humanos, que es la palabra, precisamente. Nada existe hasta que se le nombra. Fíjate, por otro lado, la poesía. Uno se pregunta, bueno, ¿permiten las palabras construir la poesía? ¿Y qué es la poesía? Bueno, la poesía, en mi caso particular, es un alimento. Es un bastimento, además, con el que salgo todas las mañanas de mi casa. Y también es un lente que me permite ir tamizando todo lo que veo para construirlo y llenarme de esa voz de la que hablaba María José. La poesía me permite ver el mundo menos rudo de lo que es. Yo diría que ir acomodando aquellas durezas que me presenta el mundo e irlas convirtiendo en algo que permita traducir esa dureza para los otros. No me hace especial ser poeta, por cierto, ¿no? Pero me hace menos triste. No me hace especial, pero creo que me ayuda a aliviar una cantidad de tristeza que se van moviendo cotidianamente, lo va circundando a uno y que no permiten a veces, bueno, desarrollarte con toda la normalidad. De una persona normal, voy a abrir comillas y cierro comillas, pero me permite estar menos triste, más alegre ante la vida, ver las cosas desde un enfoque distinto, además admirar la belleza de cada cotidianidad, de las calles, ver esa florecita que van haciendo dentro del cemento y que muy poca gente ve, ver la belleza de la gente, de sus manos, de sus cicatrices, ver la hermosura de los niños, la risa de la gente adulta mayor. O sea, la poesía es para mí la capacidad de vincularme con el resto del mundo y la posibilidad de traducir las grandes tristezas en Nuevas Alegrías, que también además se las presento al mundo. Bueno, a mí la poesía me encuentra en el medio del tráfico, en el metro, y por eso siento la profunda necesidad de hablar en la poesía de lo que observo. Para mí la poesía desde hace muchísimos años es ananqué, es necesidad, necesito la poesía para vivir. No es algo que elegí, es algo que necesito hacer. La poesía es además aquella manera de estar en el mundo. Yo creo que la poesía no es solo esto de escribir y esto de leer, sino la poesía es además una manera de ver el mundo, es una manera de estar en el mundo. Y creo que esa manera de estar en el mundo es abrir las puertas de lo que llamaban las puertas de la percepción. Es cómo percibimos, cómo nos dejamos afectar por cada uno de esos estímulos que generalmente tiene la realidad y que necesitamos de la poesía para de alguna manera sacar eso de nosotros y regalárselo a los otros como una ofrenda. Fíjate, yo rescato parte de lo que dice Araceli, de que no me hace especial ser poeta. Pero lo que sí me permite a mí la poesía es hacer al mundo especial para mí. Buscar la forma de construir ese catalejo por el que puedo ir observando la cotidianidad y de esa forma codificarla en otra cosa, codificarla en más caricias, codificarla en mayor amplitud de la sensibilidad y que me permita eso, que me permita ser más humano. Yo creo que no es posible construir poesía, poesía, sea cual sea el signo de pensamiento del autor, pero no es posible construir una poesía escéptica, una poesía que no esté bañada por la realidad que circunda al autor, que circunda al poeta y que al fin y al cabo es eso, es un oficio que nos permite hacer la crónica de nuestro tiempo histórico, el lenguaje de nuestro tiempo histórico y explorando la capacidad plástica de ese lenguaje. La poesía no creo que sea un don, lo que creo es que es una responsabilidad. Asumir la poesía como responsabilidad es construir de esa forma un diálogo que permita decirlo de otra forma, pero decirlo, las grandes verdades de nuestra cotidianidad y de nuestro momento histórico y que nos permita así construir precisamente eso, la posibilidad de un mundo más humano, que sea poesible la realidad. Estás disfrutando de Sesiones Centres. Vivo en un país libre cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante y soy feliz porque soy gigante. Amo a una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada que no es lo mismo, pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y regalo habitando el tiempo como le cuadra a un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. y que me perdonen que me perdonen por este día y que me perdonen Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo, como le cuadra un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Una de las cosas que podemos plantearnos al interpelar las palabras como hemos venido haciendo, es cómo la poesía camina en la ciudad, cómo transita la poesía, cómo se vincula la poesía a la ciudad, cómo se teje nuestro discurso poético con ese discurso mayor que es la ciudad. Yo creo profundamente que los lugares en los que habitamos afectan nuestra manera de ver la vida y nuestra manera de ver la vida se ve expresada en nuestra poesía. Entonces sí creo que hay una poesía de ciudad y creo que es esa que tiene que ver con todo lo que la ciudad es, con ese bello monstruo que es la ciudad. Creo que es la poesía del rugido, creo que es la poesía del asfalto y de cómo el rugido y el asfalto nos afectan, cómo están expresados en nuestro lenguaje y cómo además lo transitamos, cómo lo amamos, porque lo amamos y cómo caminamos en sus calles y en sus avenidas y vamos construyendo todos esos sentidos que expresamos en nuestra poesía. ¿Tú qué crees? Mira, para mí la ciudad es una construcción social, es producto de la modernidad, es un rizoma en el que se expresa una vida y otra y otra y otra y otra. Finalmente, como dices tú, nos afecta, nos afecta y esa afectación es la que podemos nosotros traducir en un acto poético, que no necesariamente tiene que estar escrito, por cierto. Creo que es importante que eso lo pensemos, no necesariamente tiene que estar escrito. Ahorita estoy pensando en un acto poético que me conseguía permanentemente en la zona de la Candelaria, estamos en Caracas, no es cualquier ciudad en la que nos encontramos tampoco, una ciudad cruzada por marchas, actos políticos, personas que ondean un hula-hula en el medio de una avenida, en el caso de la Candelaria de Caracas, una persona muy poética allí, también rodeada de sitios nocturnos, bares, lugares para la lectura poética, es una ciudad además que tiene hoy una mirada universal y que tiene una mirada universal en tanto y en cuanto somos un epicentro político de todo lo que se está sucediendo hoy día. Nosotros impactamos, lo que pasa acá impacta al resto de las ciudades del mundo. Entonces, somos una ciudad efectivamente con una dinámica, producto de ese centro periferia, que nos fundamos alrededor de un país que transitó entre la agricultura y el petróleo. Y entonces estamos hechos de eso, o sea, somos un amasijo. Ese rizoma, a su vez, es un amasijo de una cantidad de construcciones sociales y una cantidad de experiencias humanas. En el medio de esa cantidad de experiencias y de construcciones sociales, estamos nosotras y nosotros transitando por allí, percibiéndolo, percibiendo muchísimas cosas que otros no ven. Y no ven a lo mejor porque van muy apurados. Nosotros somos capaces, los poetas son capaces de detenerse ante un hecho cualquiera de la ciudad y nos atrapa en lo inmediato las cosas que se suceden en el metro de Caracas, por ejemplo, o en la salida de los edificios, en una protesta X de cualquier ministerio. Somos atrapados por esa dinámica y esa condición humana que subyace y que se expresa también acá en la ciudad. La ciudad a mí me hace, yo creo, de verdad, y lo he dicho durante muchos años, no sería feliz en casi que en ningún otro lugar del mundo que no fuera la ciudad de Caracas. Porque he habitado, he estado también en otros espacios, en otros territorios fuera del país y siento que acá la emocionalidad con la que se vive la ciudad, el conseguirte a la gente que quieres y que te quiere en cualquier esquina de Caracas, creo que es un plus que tenemos los caraqueños. Nos habitamos, nos besamos, nos abrazamos y eso es para mí la ciudad. La posibilidad además de conseguirse con la gente mágica que nos hace y a la que hacemos también. Fíjate, creo yo que la ciudad, más que construir hechos poéticos con la ciudad o con lo que sucede dentro de ella, la ciudad en sí misma es un hecho poético. Y es un hecho poético porque el rizoma de la palabra, que es poiesis, es construcción, es creación. Y no hay una creación visible más admirable del ser humano que la ciudad. Pero sin embargo también la ciudad, la ciudad es una poética de lo reciente. Y es una poética de lo reciente porque el ser humano como especie tiene casi dos millones de años existiendo, pululando sobre el planeta Tierra. Y la ciudad más vieja de la que se tiene noticia que aún continúa en pie, que está por allá en el Medio Oriente, en Palestina, Jericó, tiene 7.000. Y las ciudades más viejas que Jericó tienen 10.000, 12.000 años. Es decir, es muy reciente que nos juntamos en ciudades. Entonces, es un descubrimiento, un invento nuevo para el tamaño del tiempo de la humanidad. Pero ha tenido la capacidad este invento de tragarnos, de asignarnos y de convertirnos en lo que somos. De convertirnos en lo que somos, de definir el lenguaje que tenemos y de construir la forma en que nos comunicamos y que nos podemos interrelacionar con los otros y con las otras. Y con lo otro, además. Entonces, creo que la ciudad es eso. Es un hecho poético que nos signa. Que ese espacio donde convivimos, donde coexistimos, donde nos odiamos y donde nos amamos también, es un lugar y a veces un no lugar que nos permite entonces construir esa nueva forma de relacionarnos en esta nueva etapa de la humanidad que llamamos modernidad. Estás disfrutando de Sesiones Centres. Estación Ciudad Universitaria Plegaria al Guaraira Repano Gran ola detenida A ti ruego hoy Ruego siempre De ti bebo el mar Lo respiro aunque esté del otro lado Gran ola a ti levanto los ojos Cuando del asfalto el vapor sube Y me pone chiquitico el corazón Solo por ti el ruido no succiona No mata Interpuesta entre el mar y Caracas Límite de mi añoranza Desde la camionetica te miro No me desampares ¿Qué sería de este caos sin ti? ¿Qué sería de mis manos Si no pudieran acuencarse los sábados Y beber de tus manantiales? ¿Qué sería de estos pasos andariegos De túneles subterráneos del metro? Si no pudieran andarte de vez en cuando Así sea en ensoñación ¿Qué sería de estos ojos Tan heridos de smog Si al levantarse no pudieran verte Con ese manto azul con que me bañas? Gran ola detenida Mi fe En esta ciudad Dissertación aristotélica sobre la lluvia de mayo A la comuna Alto de Lidice El agua corre herida por el sendero de los pipotes El trueno la amedrenta La empuja escalera abajo Lame la sangre de la madrugada Y el despojo de los perros Y el sudor de los regresos Y las ánimas nocturnas Esas que viven en la suntuosidad de la botella vacía En el alba de aullidos y balas perdidas Mayo Llega al barrio en forma de nube En forma de hostia líquida Y mi tía da la comunión a sorbos A un ejército de piernitas silvestres Vacuna contra las lombrices Praxis de la fe salvaje cerro arriba No me hables del barrio Si no has tomado agua de mayo Atrapada en la canal de zinc No me hables del barrio Si no sabes del erotismo En el mutuo bautismo Con vasijas de mantequilla Si no has multiplicado el sancocho Si no has comido tréboles de escalones Si no has besado una calle de tierra Antes de arroparle con cemento Si no has hecho una fila de hormigas Si no has hecho una vaca para el ron O la vida No me hables del barrio Desde tu elocuencia y categorías Desde tu tramoya postmoderna No comprendes La propiedad universal del callejón Ni el mapa de sus veredas Ni los caminos de los gatos Ni el punto de ebullición de la fiesta No comprendes los cálculos de pala Cuchara y plomada Que mantienen el equilibrio De las casitas rojas Te dejo El trueno avisa Hay que llenar los pipotes En mi aquí mirando la ciudad Con esa especie de asombro bobo Asaltando la avenida Con estas piernas que acaban de entrar en nómina Marcho taxonómicamente Por calles que han perdido su brillo Soy visitada por perros, elefantes, fantasmas, neveras, computadoras, pájaros Sofás, carros, últimos modelos Visiones ajenas y propias Juguetes marsupiales Hombres con deseo de habitarme Me pierdo en esquinas Antros seductores Cócteles, pastillitas para el olvido La noche Corredores, cementerios, túneles Ciberautopistas se adhieren a mis pies Soy encontrada por lo que me ha guardado La ciudad Rebelde Decepciono Son mis piernas Que ahora ostentan un salario libre de todo impuesto No volteo Levemente Sin mover el aire La Matrix Abandona mi cuerpo Y me obliga Sin remedios A pensar estas calles Árboles Los árboles Tienen un poco de oxígeno Y otro poco de altivez En invierno Son boscosos paraguas verdes Que nos cubren Cuando en la calle Nos sorprenden Las primeras lluvias Igual nos mojamos Pero con una felicidad inusitada Al final del verano Nuestro otoño seco Los colores naranjas Amarillos Tierra Van desnudando lentamente Las ramas Como un amante Que sabe que la prisa Es encontrarse con la muerte Antes de tiempo Algunos Como los araguanelles Apamates O flamboyanes Se lucen floridos Entre el verde Que da las primeras lluvias Dejando mudos A los ojos Que se refugian En su dulzura Los sobrevivientes Amanes Alucinados Se saben de memoria Las batallas Los amores Y los sueños De quienes han colgado Un chinchorro Debajo de su acogedora sombra En la selva nublada Se alzan algunos Más altos Que los más altos Edificios Como queriendo Salirse del planeta O mantener Un diálogo secreto Con las nubes Cerca están Los del jardín botánico Aquellos que parecen Un hongo Cuya savia Se alimenta De los novios Que suelen besarse Secretamente Debajo de sus ramas Y dejar sus nombres Escritos O dibujado Un corazón Con sus iniciales Para que su amor No se lo lleve El viento Y las hormigas Que trepan Por su arrugado tronco Proteja de todo olvido El encuentro De sus temblorosos labios Y aquel Que fue creciendo Conmigo Como mágica escalera Que me servía De columpio O casa Escondite Que me cuidó Como una vieja abuela Entre sus ramas Brazos Que se llenó De flores Abejas Turpiales Periquitos Colibríes Que se doblaba Que se doblaba Entero Para llegar Hasta mí Y darme Sus manguitos De bocado No hay árbol Más hermoso Que aquel Que nos ha dejado Trepar en él En el que nuestra Niñez Ha hecho un pacto Con los escarabajos Las ardillas Los búhos Y carpinteros Cuando en tierra Me toque nuevamente Ser de barro Quiero con todas Mis costillas Hechas cenizas Ser amasijo Y alimento Del que me vio crecer Agua y bosque Semilla y brote Raíz y rama Que los ojos De otra niña Incrédula Aprenderán a amar Como a su primer Perro volcán Y no dejará Que le corten Ni una rama Mientras el árbol Feliz Se mete Por las ventanas De la casa Hasta que los habitantes Renuevan el pacto Y el amor Se hace hoja Y se hace gota De rocío La ciudad Construye un diapasón De huesos Para afinar La tierra Bajo el cemento Allí habita La canción Que olvide Tumulto Que languidece En los Extractores De la miseria Que se guarda Para la madrugada De los borrachos La canción Luz de luna De guitarra Podrida Canción urgente Cuyo oficio divino Es desmenuzar La carne abierta Al sol La ciudad Tiene una canción Que aguarda Un último grito De humanidad Estación zoológico Cuerpo imaginal El metro Trae consigo Retrasos De piel Pliegues Y aguaceros Hay un algo Que se resquebraja En el vagón Entre pasajeros Y rieles Por dictamen De ausencia Es condenado El hombre Y la mujer Andar Andar Cual muñeco De cuerda Hacia la intemperie Del aviso Estás disfrutando De sesiones Despecho Despecho del obrero Que regresa Las ramas Separan las nubes Lamiendo el hollín De los ladrillos Procesión del retorno Contorno de olvido Mil veces clavado Mil veces amasado En la sociedad De las horas Se perdieron Las raíces De las ventanas Correron las puertas Tras otras casas Otras calles posibles Otros pozos Otros charcos De llanto De memoria derretida De cemento En las pestañas Y estos ojos Ya miden Cincuenta años De ceguera Ya no sé hablar Las palabras Se me fueron En el bolsillo De su falda Eso sí Tengo unas manos mudas Cuatro ampollas De estreno Un martillo sudado Y un suspiro En la cantimplora Me carga la muchedumbre Como torero triunfante Y me entierra En el gusano De las ocho Llega atrasado Como la suerte Como su voz A media tarde Como su espalda Aquella noche Ella se parecía Esta noche De soledad Apretujada Donde leo Chismes de revistas Sobre un hombro De bronce Mientras mastico El hambre Del mediodía En noches como esta Recuerdo al ratón Que habita mis versos Él engorda Comiendo el papel Donde escribí La última carta Esa Que no le entregué Estación Propatria Tránsito de 5 a 5 Amasijo Antropomórfico Vertido sobre una copa Que se desborda Es el metro A las 5 pm En los túneles del metro La soledad suda Se tropieza Pero sigue siendo soledad La voz se acalla Se acaricia la herida Y se la riega De sal Se va traspasando La piel del prójimo De un túnel a otro De un vagón a otro Se hace uno El homínido Ancestral Revuelto en trance De mercadear la sed Deviene uno cuadrito Hálito de sí mismo Mirando incesantemente El reloj Empujándose Por llegar a tiempo Por entrar al vagón Antes de que suene el pito Mañana de nuevo Soledad multitudinaria A las 5 am Viernes delgadito Podría ir al cine Recorrer las calles Entrar en la letanía De un poema Buscar compartir una cerveza Añejar los recuerdos Los viernes se han vuelto Incomprensibles No puedo estar sedentaria Si me encierro Encierro al viernes Lo meto dentro de mi saco De nostalgias De donde salen a borbotones Los fantasmas A carcajearse De esta oscuridad De fin de semana Quiero acomodar los días Ir sin que nadie se percate Desapareciendo los viernes Anulando el preludio De esta amargura reciente De este viernes Delgadito A veces siento deseos de amor Y a menudo no puedo beber Para esa hora Para esa hora busqué una canción Con la que me entretengo La sed Tiene delirio de la tradición Y otras viejas que suelo rumiar Ya te las voy a cantar Ya te las voy a cantar Yo soy como soy Y a casi todo el mundo Y a casi todo el mundo Le pedí prestado Dime qué pena te puedo curar Yo quisiera también ser doctor Solo deseo que para tu mal Tenga alivio Tenga alivio mi vieja canción Lo que te doy de mortal a mortal Se desprende gustoso de mí El resto espera Por ti Yo soy como soy Y a casi todo el mundo Le pedí prestado Yo soy como soy Y a casi todo el mundo Yo le tiendo manos Y a casi todo el mundo Yo le tiendo manos Y a casi todo el mundo Yo le tiendo Sé que hay dolores Que no curarán Ni la más esmerada canción En todo caso Yo te invito a llenar De optimismo Ese buen corazón Vale la pena Dejar de llorar Y hacer cita Con el porvenir Vale la pena vivir Vale la pena vivir Yo soy como soy Y a casi todo el mundo Le pedí prestado Yo soy como soy Y a casi todo el mundo Yo le tiendo manos Y a casi todo el mundo Yo le tiendo manos Y a casi todo el mundo Yo le tiendo manos Yo soy como soy Y a casi todo el mundo Le pedí prestado Yo soy como soy Y a casi todo el mundo Yo le tiendo manos Y a casi todo el mundo Yo le tiendo manos Ya casi todo el mundo Yo le tiendo Yo le tiendo mal Yo le tiendo mal, mano, 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 mano Yo le tiendo mal, mano, 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 mano Yo le tiendo Así finaliza este encuentro sonoro de Sesiones Cendis Síguenos por nuestras redes sociales Hola, yo soy Joel Linares Moreno Y me encuentro hoy aquí desde esta sesión Cendis con Araceles García, con María José Escobar y con el maestro Ricardo Linares En una de nuestras actividades en la ruta Palabras 2022, camino a la quinta edición del Encuentro Poético del Sur Que será efectuada aquí en Caracas, Venezuela en diciembre de este mismo año Todos y todas vayamos hacia la construcción, hacia la búsqueda de esa poética de escala ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!